Alguna anécdota que estoy seguro que algunos recordarán y algunos otros las vivimos directamente, de cómo vimos y por qué el compromiso de ver crecer a Puerto Peñasco en algún momento. Y es que, tomándole solamente unos minutos de su tiempo, pero lo platicaba en la mañana con algunos amigos nuestros que me decían es necesario que se lo cuente usted al Consejo Político Estatal. Es que en 1988 un buen amigo nuestro, Luis Donaldo Colosio y yo, éramos candidatos al Senado y Donaldo insistía mucho en que saliéramos de Magdalena rumbo a San Luis Río Colorado a ser uno de los primeros recorridos de nuestra campaña. Él era, además de buen amigo, era el coordinador de la campaña presidencial del entonces candidato Carlos Salinas. Y es que nos invitó a su casa, como siempre generoso ahí los magdalalenses, a desayunar y lo hicimos y lo hicimos de verdad opíparamente, como era la generosidad de doña Ofelia. Y salimos después al aeropuerto para agarrar unas avionetas para ir a San Luis Río Colorado. Lo estoy relatando lo mejor que puedo, Miguel Ángel no vayas a ser muy crítico conmigo. Salimos y, si no, tú le llamas la atención, Bulmaro, porque tú eres el que lo has metido a honrar a tanta gente, además. Pero tomamos o intentamos tomar unas avionetas, eran cuatro avionetas, tres de ellas yo las había conseguido, pero la otra, pues al coordinador de la campaña presidencial del candidato, se la había conseguido su equipo. Entonces, salen las tres primeras avionetas que yo había conseguido con algunos miembros de la coordinación de la campaña del Senado. Despegan y nosotros no lo podemos hacer porque una de las hélices no prendía y la hélicis no se movía. Entonces, un piloto desconocido para mí, pues no era el avión que yo había conseguido, dijo, traigan una batería de un carro. Entonces, cuando ya vimos entrar la troca con la batería y sacaron los cables a prender el motor, pues ya Donaldo se me quedaba viendo raro y yo también me le quedaba viendo raro a él. Yo no había conseguido esa avioneta y ya al final de cuentas lo conectan y empieza a prender el motor de la avioneta y dice el piloto, súbanse, súbanse, como antes de que se apague. Había un amigo mío que ya lamentablemente no está con nosotros, que me había pedido conocer a Donaldo porque traía unos problemas financieros y los podía resolver con la ayuda de un banco, que entonces se llamaba Zómex, y me dijo, preséntamelo, le quiero pedir el favor. Le dije, mira, no trae mucho tiempo porque anda muy ocupado, pero te voy a subir al avión para que ahí le plantees tu problema financiero. Pero como era él también de muy buen gusto, creo que en la casa de Doña Ofelia y en la casa de Donaldo se comió un menudo, dos menudos, tres machacas y otras cosas más, y subió al avión con nosotros. No sé si ibas ahí también, Ernesto, pero despiega el avión y a los diez minutos veo que se mete en una nube el avión. Y no sabemos ya de la nube más que confiar en el piloto y se empieza a mover mucho el avión. Donaldo me hacía señas y me decía, ¿quién es el que está aquí enfrente? Ahorita te explico quién es, traía un pequeño problemita financiero que te quiere tratar. Pero como había comido tanto mi amigo con tanto zangoloteo, pues ya se veía como con ganas de deponer lo ingerido. Y entonces ya se me empezó a poner nervioso Donaldo con él, porque lo traía enfrente. Pero yo me puse nervioso porque vi que el piloto iba volteando hacia el suelo y Donaldo seguía mirando a mi amigo que lo tenía enfrente, que no lo fuera a perjudicar. Y me levanto y voy a la cabina del piloto y le pregunto, oye, ¿y cómo vamos? Y me dijo, pues vamos perdidos. Y le digo, ¿cómo vamos perdidos? Sí, vamos perdidos, estoy perdido. ¿Cómo estás perdido? No es posible. Pues sí, me dijo. ¿Y no traes radar? No, no traigo radar. ¿Qué tipo de avioneta traes entonces? Pues traes radio. Sí, pero nadie me contesta. Pues cambia de frecuencia, cambia de frecuencia. El avión seguía volando entre las nubes, estaba muy nublado. Y total que por fin escuchamos que alguien no respondió. Y le preguntamos, pregúntale quién es, ¿y dónde está? No sé si estamos en Estados Unidos, estamos en México, ¿en dónde estamos? Estaba más nervioso el piloto que yo. Donaldo seguía cuidándose del amigo que tenía enfrente, que no fuera a perjudicarlo. Y empieza y dice, soy, voy a poner el nombre, la verdad, no me alcanza la memoria tanto, pero le decía a Pepe, soy Pepe que estoy acá. Usted tiene un radioaficionado, como un radioaficionado, sí, ¿qué andan haciendo ustedes? No, pues perdidos. Y usted, no, yo sí estoy acá en tierna, ¿no? Sí, pero ¿cómo nos puede guiar para poder salir de esta nube? Porque no podía bajar la avioneta, se podía estrellar con algún cerro, no sabíamos dónde estábamos. Y nos empieza a guiar el radioaficionado, vamos a decirle Pepe. Y por fin este radioaficionado, que no era ni piloto, pero pues estaba en Puerto Peñasco, nos hizo aterrizar en un viejo aeropuerto de Puerto Peñasco. Un aeropuerto construido por los americanos en 1942 para poder atender algún problema de la guerra mundial. Aterrizamos, el primero que dio, gracias a Dios, es el piloto. Nosotros lo que queríamos era abrir la puerta y salir corriendo. Donaldo antes que yo, por mi amigo que andaba ahí enfrente. Bajamos de ahí, yo me tiré como el papa al suelo a besar la tierra. Le dije a Donaldo, pues haz lo mismo, ¿no? Algo tenemos que hacer. Y de ahí pues invitamos a Pepe y a nosotros, que venían, eran dos más, a irnos a emborrachar. A celebrar que habíamos vuelto a nacer, porque habíamos vuelto a nacer y por eso besábamos también la tierra en ese momento. Pero se nos olvidó avisar que habíamos llegado a Peñasco. Y la verdad, terminamos ahí en un motelito en Peñasco, durmiendo, y no nos dimos cuenta que aquí, porque existió, había una cosa que se llamaba Hermosillo Flash y que decía, mueren en avionazo los candidatos al Senado de la República. Y en el avión no iban los suplentes. Y obviamente, pues, Silvia, mi esposa, y Diana, la esposa de Donaldo, que estaba en Hermosillo, pues llenos de preocupación, pero enorme preocupación. Y nosotros, pues, con Pepe, generando un ascenso, ya lo habíamos hecho capitán en la noche, con todos los galones, ya le habíamos puesto una cachucha de capitán, no era nuestro héroe, nos había sacado del problema. Pero salimos de ahí, Donaldo y yo, y vemos un Peñasco que era un bonito poblado de pescadores, una bonita bahía, pero pues no tenía mayor futuro en eso. Y es cuando Donaldo y yo resolvemos y dijimos, oye, el primero que llegue a gobernador se encarga de que Peñasco salga adelante, ¿no? Nos salvó la vida, estábamos ahí. La fortuna me hizo a mí llegar primero a gobernador, él llegó a candidato a presidente de la República. Y lo primero que hice junto con él es denominar a Peñasco el proyecto cero. Porque no había nada. El proyecto cero, porque lo único que existían eran unas cuantas viviendas de pescadores y también existían una serie de americanos que tenían casas muy importantes de 200 mil, 300 mil pesos irregulares. Y nos propusimos regularizar y nos propusimos llevar inversiones, tanto viviendas de otro tipo, como también ampliar la carretera. Nos propusimos juntos el poder hacer bulevares, el meterle dinero al pueblo también, porque el único atractivo que existía es que decían que allá había estado Al Capone. Y no sé si eso explicaba alguna razón por la que estaba desolado el pueblo en su origen. Y vimos nacer Puerto Peñasco, nacer Puerto Peñasco en eso. Es mucho el esfuerzo que se ha hecho en Peñasco para sacarlo adelante como uno de los principales destinos turísticos en Sonora, como para que ahora lo único que sepamos es que no hubo una buena negociación para permitir que esos turistas pasen de Lupil a Sonora y de Sonora y de Sonora a Puerto Peñasco. En verdad que a veces hay que reconocer que hay muchas aportaciones históricas que se deben de cuidar con los ejercicios de gobierno del futuro. Y por eso es que más creo en que las coaliciones nos harán comprender de que los gobiernos únicos y poderosos a veces se descuidan tanto por eso que no logran atender estos pequeños detalles que son la vida de nuestras ciudades. Perdón, pero en el relato, pero me lo hizo recordar virgen porque dije, pues Peñasco estaba de nombre tan virgen también como quien hoy nos representa en el partido dignamente allá en Puerto Peñasco. Quiero dejarles nada más esa reflexión. Hoy estoy aquí orgulloso de saludarlos, de celebrar con ustedes que demos este gran paso, que comprendamos que es necesario momentáneamente ir aliados con otras fuerzas políticas para poder nosotros defender lo que se construyó, sobre todo en aspectos de gobernabilidad y de futuro institucional.